voy a darles 20 minutos, como dije, 20 minutos, 20, para completar tus títulos y tus habilidades y tus habilidades reales, ok, 20, entonces vamos a comenzar con actividades para el día de libros, tenemos 4 juegos hoy, 4 juegos en el día de libros, ¿sí, Álvaro? Me voy a mirar todos, me voy a mirar a todos lo que nos salta. Ok, en tu caso, Álvaro, tú estás bien, terminaste, pero el problema en tu caso, sí, Álvaro, tú sí completaste todas tus actividades, pero tenemos que levantar ese promedio, porque nos ha salido un poquito bajo, ok, Álvaro, para eso tienes que completar estas de aquí, tu reader, en tu reader, por ejemplo, en el capítulo 1, el chapter 1, el chapter 1, in the activities, ¿no? in the activities, normalmente hacemos esto, ¿no? A, B, C, in the chapter 2, A, B, C, the chapter 3, A, B, C, the chapter 4, A, B, C, D. Sí, profesor, porque tengo que completar, porque del 1, de hasta el 4, todo. Álvaro, lo que vas a hacer es, intenta completar las últimas actividades. Sí, profesor. Si las haces bien, ¿no? Ok. Y Char. Yes, my friend. A mí me falta algo. Gabriel Mercado. Yeah, some students, no, ¿no? Por ejemplo, Alessio, you are good, you finished it all, very good, my friend. Adimir, very good, you are okay. Regina Infantas, excellent year, you completed your reader, the platform, very good. Nicolás, also, very good, you finished it all. Gabriel, very good, you are okay, in the platform and in the reader. Profesor, todos vamos a también, este, hacer... Rommel, good, you finished it all, Rommel, you are okay, Valentino Ramos, very good, you finished it all, the platform, the reader, and Camila Torres, you finished it all, the reader, and the ELT skills, good. But the rest, please, the rest, complete your ELT skills and your platform. Completando las demás actividades. Okay, my friends, if you had questions, tell me, yes? Stephanie, you need to finish the Unit 4B, you didn't finish the 4, the Lesson B. Okay, teacher, entonces, ahorita la termino. Finish, please, you have 17 minutes, okay, to finish. Professor, a me, todavía no me envía lo que me falta. Ah, you are okay, Adimir, in your case, you are, you finished the platform, you finished the reader. Professor, no, soy Nicolás, ya no, ¿lo hice bien o me falta algo? Oh, it's okay, Nicolás, in your case, you're good. Okay. Okay, my friends. Thanks, teacher. Professor, what is our, this is, para los que hicimos bien, todo, te voy a enviar un juego, ya, game. It's about tissues, it's a different game. Okay, in the chat. Because you finish all, now you finish the reader, you finish the ELT skills, you are good. You are okay, you are okay, now please, you are going to work with that, you are going to open the link, it's for Alessio, for Adimir, for Regina, for Nicolás, Gabriel, Rommel, Fabricio, Valentino Ramos and Camila. Okay, you are going to open the link, read the description of these characters and you are going to write. For example, this person is the king of Athens, who is this character, the king of Athens, what's his name? Adimir, Alessio, Gabriel, Rommel, Camila, who is this person, who is the king of Athens? In minus, in minus, 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 minus. Sorry, minus, it's complete, minus, minus is not the king of Athens, minus is the king of Crete, you see? Read please the description, complete. Yes, Camila. El rey de Atenas es Adyus. Sí, Adyus. Ok, esto es solo para Alessio. Alessio, vay a tu chat, está en tu chat. El link para Ademir, Koryokia, está en tu chat, Ademir. Regina Infantas, muy buena, terminaste. Vay a la chat, es un juego en tu chat. Nicolás Llanos, muy buena, está en tu chat, Nicolás. Gabriel Mercado, Gabriel, vay a la chat, está en el chat. Rommel Prado, Rommel, vamos a ir al chat, es un juego en el chat. Valentino Ramos, en el chat, Valentino, hay un link. Camila Torres, por favor, vay. Alessio, open this link. Alessio, open the link, Alessio. Open the link. When you finish, raise your hand. Ok, tell me. Teacher, I finished the activity. The rest, please finish your issues. Finish your ELT skills. Agius, no? Yeah, but how do you spell Agius? It's with A, G. Look, you can look at your reader, no? What is Agius? Agius, Agius. Agius, Agius. Agius. If you had problems with your ELT skills, any activity, tell me. Teacher, activity F, help me. Activity G or E, Ok? Tell me. Tell me. Gracias. Gracias. Y me bloqueé la acceso porque antiviral no tiene protección para niños. Nah. Ok Camilia, este es tu antivirus. ¿No? Vámonos en el computador. ¿Sí? Compartala, por favor, Valentina. Sí, muy bien, chico. Muy bien. Se acabó. Gracias, Valentino. Otro estudiante, por favor. Alessio, o Regina, o Nicolás, Gabriel, ¿se acabaste? Sí, Chévere, espera un ratito. Ok, ok, Nicolás, no te preocupes. Take your time. Camila, prueba esto a ver en tu computadora. Escúchame. ¿Puedo dejar el auto de tu computadora para escuchar mi mail? Ya. Camila, tienes esto en tu ventana, una ventana de Google. En la parte de arriba tienes tres triangulitos, ¿ves? Tres puntitos. Hazle clic derecho. Agorda, un clic izquierdo y nueva ventana de incógnito. Te va a aparecer así. Copia el link que te he enviado en el chat y pégalo ahí. Prueba si es que así te deja ingresar o no. Ok. Ok, teacher. Come on, Rommel. Finish, Ademir, Alessio, Gabriel, Nicolás. Profesor, en una pregunta dice, These people are the dangers of Minos. ¿Quiénes son las hijas de Minos? Sí, profesor, pero pongo Ariadne and Fahedra, pero no me dejo. Ok, Ademir, maybe it's the position. Maybe it's Fahedra and Ariadne. Change the position. Change the position. No necesariamente Ariadne and Fahedra, no. Maybe Fahedra and Ariadne. Ok. Sí, la profesora, gracias. ¿Ves? Es solo la posición, ¿no? ¿Te acabaste? Ademir. No, profesor, me falta la segunda. Es 1. Ok, continue, please. No, no. You can look at your book, ¿no? You can check your book. Who is this person? This person's name, Aetra, Tisius? You can look at your book, at your reader, ok? 8 minutes for the rest, please. Finish your ELT skills. Finish your Tisius, chapter 3 and the chapter 4, please, ok? You need to finish. Then we are going to start with the games, in groups. It's in groups, ok? All this. Teacher. Yes, Gabriel. Creo que el antivirus de acá es muy bueno. No me deja ni un incógnito. Ok, Camila. Pero, teacher, estaba avanzando mientras intentaba que si me deje en trabajo aprovechar el libro. Y ya puede terminar todas las actividades de las unidades 1, 2, 3 y 4. And the reader, ¿no? In Tisius. In Tisius, teacher. Ok, Camila, good. It's good. For the rest, please, continue. You have 7 minutes. Then we start, ok? Teacher, I finished el trabajo. Ok, Gabriel, please, share. Share your screen. Yeah. Thank you to teacher. Oh, very good. Minotaur, Tisius, androgeus. No, very good. Thank you, boy. Nicolás, did you finish? Yes, teacher. Finish, teacher. Then Rommel, ok? Oh, very good. Thank you, Nicolás. Rommel, please, share. Finish, teacher. Yeah, very good. Thank you. Now, Ademir, please, share. Yeah, yes, show answers. Okay, very good. Five minutes more to finish, ok? Please, we are going to work in this book today, ok? We are going to use this book to help you, ok? In these games. Five minutes more. Finish, please, the rest. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sheldon, please go to the chat. In the chat you have your the link. Sheldon, please open the link. It's in your chat. Complete with the characters of Tisius, okay? And the Minotaur. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Two minutes to finish. Okay, and we are going to start with the games, okay? Because we are celebrating the books day. Also the planet air noise today, the planet air. The day of the planet. And in English, we are going to celebrate the books day because we were doing a book in a reader. We are going to start with the regular books. And now we are going to start with the movie. Thank you. And now we are going to start with the books of the real life, okay? Ok, un minuto para terminar, por favor. Si no se terminó, por favor, en casa, en la tarde, try terminar sus actividades porque trabajamos en la clase. Este es el capítulo 3, este es el capítulo 4. Hemos trabajado en la plataforma, la unit 4A, la unit 4B, ok? Ok, mis amigos, 30 segundos. Luego comenzaremos con la celebración del día de la librería, ok? ¿Sí, Jacob? ¿Quieres participar? No, no. No, 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 no. Ok, mis amigos, preen atención, stop. Stop working on your reader, stop working on your ELT skills, stop working. We are going to start now with a celebration in English, no, of the Books Day, ok? Ready, please, with this book, because you are going to use this book in this, ok? Yeah, let's start. Ok, my friends, now for today, look at here, please, look at here. We have three challenges, four challenges, ok? Four, one is singing. But we are going to play three games in groups, ok? All these games is about our reader, Tissus and the Minotaur. But it's in groups, not alone, ok? We are going to start with a quiz, ok? And in this quiz, we are going to work in teams, in groups. And this group is the same for the activity for the challenge number two. It's the same group for the challenge number three, ok? So, we are going to work with this. Please, open one quiz in your computers, ok? There is no. Teacher, ¿cómo se van a escoger los grupos? It's at random, ok? It's al azar. Y estos grupos van a ser hasta el final, ok? The teams. Oh, sorry, 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 sorry. There is a mistake. Wait, give me a minute. It's not a code, come on. Teams. Four groups. We are 20. Yeah, five groups we are going to work, ok? Oh, four groups. Four is ok. Open the link. The ping is this, ok? The ping is... Hmm. Come on. In teams. Four teams. Yeah, this is the ping, ok, my friends? Yeah, this is... Let's see. 0, 9, 0, 0, 3, 4. Chicos, los equipos que se forman aquí van a ser para todas las actividades. What are you doing, Sam? Thank you, Álvaro. This is your team. This is your team. The squirrels. Álvaro. Rommel. Asiel. The rats. Fabiana. Elena. Yerica. Se me cerró y me sacó. Ok. Go to the chat, my friend. Go to the chat. It's in the chat. The shark. The sharks are Valentino, Rafaela, Valeria, Camila. And the pandas. The pandas are Heredia, Sheldon, Alessio, Rodrigo, Abigail, Valentino. Echegh. ¿IKGRO, Carla? 5, 5, 5, 5, where 20. Come and rest. Teacher, teacher, titter, me parece Google no respondes, ese error me puedo eliminar. Ahora no me deje entrar aquí si profesor dice que no responde. Ok, ok, ok. Profesor, ok, ok. Profesor, ok. Profesor, ok. Profesor, ok, ok. Profesor. Profesor. Profesor... Sí, Dani, por favor, cerrar tu plataforma, cerrar todo, solo por favor, solo tu examen y tu Zoom, ¿ok? Solo eso, el examen y el Zoom. Sí, seis, seis estudiantes, ¿ok, Dani? Tenemos seis, 24 estudiantes, ¿quién está perdiendo? Estamos 25, ¿ok? Un estudiante está perdiendo, vamos. Profesor, hay dos Fabianas en los grupos, tenemos en el de Leipzig. Ok, Leipzig que me elimina, pero no me eliminó. Ok, Fabiana, you're two, let's see. Fabiana, Fabiana, Hernández. Ese, ese de arriba. Ese, el de arriba, por favor. No, ese de ahí no, el de arriba, elimínalo, por favor. Yes, yes, in the ranks. It's missing one student. Roxana, good. Who is missing Elena? Morales, yeah, Elena is here, Valentino. Ok, my friends, listen. In the gaming groups, if one student got 100%. Yes, Gabriel. Yeah, I entered one more time. It's in the chat, the link. The code. Profesor, dimita bien, me ha salido, me ha salido. Who? Gabriel? I'm a teacher, soy Luis Gutiérrez. Gutiérrez. Enter, please, Luis. Enter, Gabriel. Let's start, ok. Chicos, el porcentaje que sacas se promedia con los demás. Ok. Luis, Gutiérrez. Profesor, a mí también me puede sacar. Es que he perdido la pestaña de Google. Ok, let's start, the last. Enter, please, Adimir. Then we'll start, eh. Let's start, ok. You are going to answer questions, ok, about Tissus, our book, from the chapter one, the chapter two, the chapter three, and the chapter four. Ok, it's about that. Adimir, enter, please. Yeah, profesor. Enter, enter. Come on, very fast. Ok, let's start, ok. Let's start with a quiz. Profesor, soy Alexia, se me fue el internet. Me saco del quizis también. Alexia, te voy a enviar un link distinto. Es el mismo quiz, pero lo vas a tener que jugar solo, ok. Porque cuando se juega en grupos no se puede ingresar después. Ah, no, profesor, sigo en el grupo. ¿Te parece? Voy a jugar. Sí. Ok, continue, please. Continue with your quiz, ok. Ok, continue. Ok, continue. Ok. Buenos días. Gracias. Fishing. Fishing teacher. Ya. But you need to wait. Tienes que esperar a que termine tu grupo, los demás integrantes de tu grupo. Ok teacher. Continue the rest. Gracias. 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 Alessandra, ¿you're playing the game, the quiz? Gil, the teacher says, open one quiz. We are going to play in groups. Alessandra, pay attention, Gil. Okay, in the next game, Alessandra, you're going to participate, okay? You're in the group number four, Alessandra. You are with Álvaro, with Ademir, with Fabiana, with Jaciel, with Rommel, and with Camila. Okay, Alessandra. Okay, my friends, these are the results, huh? It's very, very close, the rats and the squirrels. Continue, please, continue with your quiz. If you finish the quiz, close your quiz, okay? If you finish, close, close the quiz, okay? Teacher, I finish, close the quiz, let's go to Zoom, and let's look the results, okay? Let's wait for the results. It's in groups, this, no? Okay, let's see the results, okay? These are the results. The third place, the rats, the second place, the sharks, and the number one are the pandas. Okay, congratulations, Sheldon, very good Sheldon. Alessio, Rodrigo, Abigail, Alejandro Belli, and Gabriel, very good. You did a good job. The second place is the sharks. Valentino Ramos, Rafael Atraverso, Valeria, Nicolás, Chiara, and Dani. And the third place is Elena, Jacob, Stephanie, Regina, Roxana, and Luis Gutierrez. Okay, with these same groups, very good, point for the pandas, very good, panda is first. Okay, point for you. Now, please, we are going to start with a second challenge. Challenges in Spanish, reto. Okay, let's go to the second challenge. The second challenge is this. You are going to use your book. Chicos, vasos al to libre esta vez, your book. I am going to, we are going to work in groups, this activity. In groups, teacher, yes, it's in groups. Okay, son los mismos grupos que del quiz. Okay, pay attention, please. What are you going to do this? My friends, this is the game. You need to put in order all the story, all the pictures of the story of Theseus. You start with the number one. Y que, este, como les había dicho antes, yo no puedo abrir Celebrity porque mi antivirus es muy bueno. Yes, Camila, pay attention, yes. No funciona. Chicos, lo que vamos a hacer es esto. Solo uno en el grupo presenta el juego. Los demás le ayudamos a poner en orden. Le decimos, ¿no? Por ejemplo, the number one, the number one is this. Ah, no, this is 10. Sorry. Puedes usar la herramienta de escribir para ayudarle a tu compañero donde está cada imagen. Okay, for example, this is the number two, ¿no? Two. La second picture. Pero, y podemos utilizar nuestro libro, ¿no? Yes, you can use your book. Two. O puedes usar texto. El que esté, el que esté compartiendo es el que tiene que mover todo esto, ¿no? The number one is this picture. The number one is this. Put the number one. Entonces, el que está proyectando tiene que buscar el one. One, 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 one. What is the one, one, one? Ah, one. Y mueve ese one a donde su compañero le ha dicho. Solo necesitas terminar uno completo para poder ganar. Okay, to win the game. The groups are the same. The rats, the squirrel, the sharks, and the pandas. The same. Javiana, tell me, what is your question? Professor, ¿nos vamos en grupos? O sea, ¿nos siguen en grupos, pero en salas pequeñas? Yes. ¿Refa y envíenme? Yes, Dani, what is your question? ¿Refa y envíenme? Porque no puedo leer a veces y ya muchas veces. Yes, the link. Ahora les envío el link, ¿ok? The link. Pero repito, solo es necesario que completes uno. Solo uno. The link is in the chat. Open the link. And now accept the invitation, ¿ok? Accept the invitation. Let's start. Go with your groups. And let's work. Oh, Jacob. Te saliste, Jacob. ¿En qué grupo estabas, Jacob? Panda. En el grupo de las ratas, profesor. Rats. Okay, thank you, my friend. Ahora te pongo entonces rats. With Elena, ¿no? With Elena Morales. Let's see. Go with your groups. Let's go. Ah, in this case, it's now. Jacob, go with your group. Go. Accept the invitation. Okay. Look, you can look for in your book. I look for in your book. This is the one, the two, the three, the four. Okay, look, use your book. I look for in your book. Ese es. Ese de abajo, como me gustó. Ya, good. Utilicen las herramientas para indicarle al compañero. Allí es. Ya me olvidé cuántas páginas se pasamos. Hemos hecho como 24. Dice que no sé cuántas hemos hecho. No sé cuántas hemos hecho. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Donda cinco. Cuatro es este. No sé cuánto. ¿Dónde está Ford? Ya, listo. Ahorita, ahorita. Ya, enj, enj. Este de abajo. Fai, Fai, Fai. 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 Fai es la imagen donde está conversando con su padre, el rey misericordioso. Este. 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 Ya está. No muevas, Fabiana, nada. No, el otro. El otro con el otro. El otro con el otro. Sí. Sí. Es donde su padre está conversando. Ajá. No. Es Dix. Sí. Sí. No, este es la chico. Esta, ya está. en las 12 y no saca y existen acabamos 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 y hay un ganador ok first place one student please is going to present a yo ya que presenta quien va a presentar quien es el que estaba presentando a lesión abril que gabriel place you share ok y procesar vaya se fue ya ya voy a salir ya yo le tengo oh the pandas again very good two points for the pandas yeah let's go let's go to the teacher nosotras acabamos el grupo uno el que de casalida mientras que está haciendo el clic salí yes welcome back welcome back welcome back everybody welcome welcome teachers teacher more time no because we have a winner please gabriel share gabriel yeah very good my friend this is not we need to put in order the story of tisius thank you gabriel thank you again no again the pandas because they are the pandas gabriel's group sheldon alessio rodrigo abigail alejandro velly and gabriel mercar very good my friends very good two points for you second another group please finish it another raise your hand this was rommel your group finish it share please rommel share oh very good very good very good rommel you are in the team rommel rommel in the skiris no rommel very good alvaro rommel jaciel fabiana camila adimir and alessandra ku very good other student please finish it you are in the group of the me is in the group of school you are in the same group you are in the same group en un grupo, diferentes grupos. Sí, ok, Rafaela, por favor, tú estás en un grupo diferente, Rafaela, presenta, por favor, Rafaela. Ahí está, profesor. Rafaela, profesor. Rafaela, profesor. Muy bien, Rafaela, muy bien. Muy bien, Elena, Jacob, Stephanie, Regina, Roxana, and Luis. Sí, muy bien, Rafaela. Muy bien, Elena, Jacob, Stephanie, Regina, Roxana, and Luis. Ok, my friends, now let's continue, ok? We are going to sing, only let's sing the song, Tisius, ok? Everybody, everybody, all the groups, open your microphones, please. And then we continue with a challenge number three, ok? Yes, teacher. Open your microphones. Teacher, 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 teacher. Mua! Teacher, teacher, teacher. I had a chance to be in a one- Чтобы dance. And your hard work. I'm angry. que estén la ley la ley la ley la ley la ley la ley 期待é i lo dónde los micrófons a la ley ok my friends this is the challenge number three ok what is your question Danny ok Danny listen now we are going to work in the challenge number three pay attention pay attention my friends pay attention listen please you have four groups now we are forced four groups these are your groups no the pandas these students sharks the rats and the squirrel now that the challenge number three challenging spanish is reto the challenge number three is this you are going to make a summary of this use teacher what is summary who can tell me in spanish what is a summary you can tell me what is summary you can tell me in spanish you can tell me in spanish you can tell me in spanish number one ok los seis estudiantes vamos a poder completar esto al mismo tiempo y como en este caso no necesitas presentar la pantalla vas a poder ver el archivo y te pones de acuerdo con tu grupo ¿no? por ejemplo puedes decir ok yo completo el one otro estudiante completo el number two other number three other number four other student number five or six or seven it's your decision teacher ¿la vamos a hacer en groups? yes yes Camila the same it's in groups the pandas are going to make a summary the sharks me pregunta si vamos a hacer grupos por ejemplo vas a ir a un grupo y ahí están coordinando o vamos a coordinar de frente a la que queda chido profesor porque ahí también hay chat yes les voy a dividir por grupos en groups no profesor yo creo que se refiere a que el zoom se divida y haga más grupos pero yes también vas a hacer eso pero todos vamos a necesitar abrir el link esta vez todos ok cuando teacher ¿cómo voy a completar esto? ya you know the information of this for example you can say no hello my name is what's his name minus a girl 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 cuando estás en ese grupo lo que vas a hacer es esto cuando tú terminas lo tuyo puedes revisar que completó tu compañero y si tu compañero le ha puesto my name is minus tú dices en el grupo no the name of the king is not minus his name is a Jews ya tú lo puedes corregir también ok oh come on a Jews no sé si no escribimos lo que se escribe en la historia no 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 con tus propias palabras vas a utilizar usando lo que tú conoces de inglés porque vamos a crecer con tus propias palabras yes yes summary yo no te pido que me copies lo que está acá en tu libro yo no te pido eso use your english hello my name is a Jews I am the king of the king of the king of de Athens yeah very good de Jesus suficiente es suficiente es suficiente quizás lo aumentas no my name is a Jews I am the king of Athens I am entonces profesor ¿podemos cambiar la historia? the father of the tissues the father of the tissues and similar this no hello my name is in this part similar a Jews ¿qué hizo a Jews en la historia? ¿qué hizo en el historia? no voy a cambiar nada Camila sino que voy a decir lo que pasó en la historia ¿qué hizo a Jews? escondió, enterró ¿cómo digo eso? hide or buried in your book says buried ya ¿qué escondió? a Jews buried this world sandals 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 eso es suficiente sandals sandals eso es suficiente y vas completando 6 15 years ago y cuentas la historia de the tissues eso es lo que tienes que hacer contar la historia de the tissues ok 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 this is for this activity you have 25 minutes ok in groups teacher the link I'm going to give you the link ok this is the link teacher one question yeah tell me what is your question Stephanie my question teacher los grupos usted nos va a dividir y el tiempo establecido nada más en ese tiempo nos va a poder dar otro tiempo más No, no, es solo esta vez, Stephanie, tenemos que terminar en esta vez, 25 minutos, 24, ¿ok? Ven al chat, por favor, en el chat tienes el link, abren el link. Sí, Dani. ¿Y cómo se ve el grupo? Ah, ok, ok, pregúntate, sí, ¿cómo sabemos en qué grupo estamos? Vean, los pandas, por favor, los pandas, mi amigo, los pandas, you are the group number one, ok, pandas, you, oh, this color no, please pandas, you to the group number one, en el link, vayamos al uno, al one, Sheldon, Alessio, Rodrigo, Abigail, Valentino, Gabriel, to the group number one. The sharks, Valentino, Ramos, Rafaela, Valerian, Nicolás, Kiara, Dani, the group number two, el archivo que dice two, está aquí, ¿no?, en tu link. El tisius, group two, ¿ok? Ahí vamos, the sharks. Donde dice tisius, group number three, the rats, ok, the rats, Elena, Jacob, Stephanie, Regina, Roxana, and Luis. And the squirrel, the number four, vamos al number four, lo que dice tisius number four, tisius group four. Álvaro, Rommel, Jaciel, Fabiana, Camila, Admir, Anne, Alessandra, Q, ok. Alessio, questions, no, no, no more questions. Ok, let's go, go to your groups, te voy a dividir en grupos, acepta también la invitación, ok, go to your groups. Let's go, let's go, let's go, go with your groups. Yeah, let's go. Let's go. Como si profesor, ahora sí me llega. Dani, te has vuelto a salir, te voy a enviar, ¿en qué grupo estabas?, ¿sharks? la número 2 no vamos por favor vamos Valentino Dani Valentino Ramos vamos 20 minutos 20 minutos ok si terminas tu parte puedes ir a otras hojas y ayudar a tu compañero también ya gracias 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 y 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 A ver, voy a ver. Pero, Giko, si tú ya estás haciendo este, Luis, tienen que hacer otro, porque cada uno tiene que hacer una página. Es cierto, yo voy a hacer entonces este. ¿Quién va a hacer el otro? Yo. Ya, el segundo es... No, pero yo ya había elegido el segundo. El mío es el tercero. Yo soy el primero. ¿Y qué hace Giko así? Bueno, yo ya estoy terminando mi página. No está muy bien la... La 11. Ya, ya terminé mi página. ¿Qué hago? Ayuda a los demás. Ok. ¿A cuál era la de... ¿Quién va a ser la 9? Quiero ser la 8, pero... Yo no quiero. Ya, yo hago la 9, entonces. Yo estoy la 9, Demir. Si es que terminamos todo, les voy a contar un chiste que se van a reír y nunca van a pasar. No, de verdad. No. No. ¿Estás segura? Bueno. ¿Qué va a poner ahí? Estoy segura. ¿Qué están haciendo acá? Oye, ¿quién está haciendo esa parte donde dice mi ciudad? Are you sad? Sí, este, ¿quién está haciendo eso? 15 minutos, ah, 15 minutos. Ah, 15 minutos. ¿Estás haciendo? ¿Qué apoco? ¿Quién está en el 6? Yo, yo estoy en el 6. Ah, ya. Profe, ¿cómo se puede poner una nueva cosita para hablar? O, ¿sabes qué le voy a poner? No, si deseas ponerle más, este, así, para que hablen, inserta, insertar. Ah, ya sé, profe. Profe, ya traje. Insertar formas. Tienes que insertar forma. Ah, ya gracias, profe. Los huecositos están abajo. Ahí están globos, ¿ven? Insertar globos. Insertar globos, inserta un globo y sigues escribiendo. ¿Dónde, profesor? ¿Dónde hay globos? Insertar, en la opción insertar, formas. Formas. Ya, profesor, gracias, ya encontré. Los globos. ¿Puedo grabar un audio que sea chino o a ingreso, japonés? Complí, 14 minutos. Finish. De ahí vamos a ver qué grupo hizo un mejor resumen. Ay, vamos, vamos, ay, 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 qué miedo, qué miedo. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Está conversando. Debe ser diferente, porque el profesor nos dijo que no debe ser igual. Debemos hacer así como ver, pero así pasada en historia. Las palabras que se saben en inglés, lo que sabes en inglés. Te deseo movió la roca. Te deseo movió la roca. Y vio, como digo, y vio, and saw the sandals, and the sword. Tees just was in prison. Ahí le puedes poner, no estaba en prisión. Was in prison. Ok. Try to use your English. Rommel is in... Ah, skewers, the number four. Profesor. Miren, pero... ¿Cuál haces el libro? ¿Cuál haces el libro? Pepe, te interesa expulsar el Zoom. Yes. Si te saca del Zoom, yo te voy a volver a ingresar. Como Rommel, ¿no? Profe, profe, soy Rommel, disculpe por entrar. Ah, es que se me había ido el internet también de mis hermanos. Rommel, estabas en este... ¿No? Sí, profe. Profe, hay mucho texto. ¿Tienes la carpeta virtual? Sí, profesor. Ademir, ¿cuál es tu? No, profesor, es que hay... No, profesor. Tienes 12 minutos, ¿eh? 12 to finish, ¿eh? 12 minutos to finish. 11 minutos to finish. De ahí vemos qué grupo es un mejor resumen. Summary. Es que se va a empezar ahorita. Estoy viendo en la página. Ahí ya. My two fathers. Listo, ya puse. Espérate, ¿cómo te robás? Minotau. Ya, pues dinos, ¿cuál fue el chismero? Apuras ya. Vamos a hacer una... Ya tengo que hacer la página. Yo también. Ahora hay que hacer otra. Complete, complete. Ya. Summary. Summary. Ya, este... Oye, Estefani no ha escrito nada. Ahí diciendo... S, T, E, R. Es menos que no digan. Ok. Está en la página 9, pero no hay otra. Ok, que está pasando en la 8. Yo hice la 7, ya hice. Ya. Entonces alguien ha hecho la 9 para que uno de nosotros... El 3 también. El 4, el 4, no. El 4, sí. El 4 ya está completo. No, el 4 de los capítulos. Ah, ya. No está completo el 4. Falta el 4, el 5, el 6... Y el 8. El del 4, ya están faltando el 4. Rápido, hay que hacer. Yo estoy haciendo el número... Yo estoy haciendo el 5. Yo estoy haciendo el 7. Arianne. Voy a hacer Petra. Voy a ver cómo van los otros grupos. No, vaya. Ya voy a ir a los... Ya ya he hecho, ya ya he hecho mi parte. No, pero no voy a ver. Es mi break, es mi break. Yo quiero ver. Están más avanzados que yo... Que nos... Continúo. Es mi break. A ver, voy a ver. Ya, pero ya hemos tenido... Oigan, oigan, los 4 no se han cumplido totalmente del profe. En lo que... Lo de este del... Pero tú tienes que estar en nuestro grupo, ¿eh? Ya, este es mi break, baby. Pero están... Están avanzados. Más el equipo uno. Sí, complete, Dani, your activities. No hice tres páginas. Ya he hecho tres capítulos. Y yo ya estoy por terminar el 7. La última, la 7. Yo creo que estoy hablando. Vamos, Pandas. You are winning the competition. Continue with your summary. Ok, teacher. Teacher, ya estamos acabando. Sí, ya estamos acabando. Cuando terminen... Cuando terminen, todos... Denle una revisada. Vayan a la página 2. Lean. Si le falta algo, le aumentan. Sí. Teacher, estamos haciendo desde el libro todos. Ya, es ok. But use your English, ¿ok? Try to use your English. A una YouTube. Sí, es. O... O... Algo así. No, es porque viene a pelito. ¿Taca, taca? Ah, no. No sé. 7 minutes. 7 minutes. Teacher, I finished my part. Ok, Camila. Cuando terminen, pueden darle una revisada. ¿Cómo están escribiendo? Eh, teacher, a mí me estando voy a ir decorando. Profesor, ¿va a ser el resumen de una hoja o vamos a copiarlo exactamente aquí en el texto? No, copiarlo exactamente en el texto. No, copiarlo exactamente en el texto. No, es el sumario, Ademir. Use your English to express one or two sentences about a picture. Estaba todo bien. ¿Ok? Se me ha borrado de nuevo todo. Y tener un hermanito te jala todo. Te presentaré y encima te calla cuando no le haces caso. Finish your composition, rats. You are the rats. Let's finish. Muy bueno. Ella es bien buena. Estamos en la página 8 y 9, profesor. Yo ya hice la 2. Yo ya hice la 2. Si terminaron su parte, vayan a la página 2, revisen qué le falta. Porque algunos dicen, miren, ven. Hello, my name is a Jews. I father. I father o I am the father. I am, ¿no? I am the father of Tisius. ¿Ok? Lean lo que sus compañeros han escrito. Sandals o sandals. ¿Ok? And check. Si puedes corregir lo que tu compañero hizo. ¿Ok? Athens. Athens is capital letter. Remember, it's a proper now. It's the name of a city. Like Juan Cayo. Capital letter. 5 minutes to finish. ¿Ok? Creo que alguien se ha entrado al equipo 1 y le está ayudando. No. Creo. Come on, Sharks. Continue. ¿Puedo ganar? Espera. ¡Rápido, rápido! ¡Chico! ¡Chico! ¡No! Mi nombre es más. Continúe. ¡No! ¡Yo! ¡Rápido! El número 5 es incompleta, la página 5 es incompleta, la página 9 es incompleta. Acá voy a poner tisios. Tenemos que saber. Acá todo lo que es del queso. No, no, no. El agua no viene del queso, la leche. Ya. Jacob, you are in the rats, in the group of the rats. Finish your composition. This is talk to Arianna and Ariadna, I can help you. Ya, ok. Teacher, yo hice el 7. 7. But more, Jacob. Help your group because this is your group. It's not only one. You need to check. Teacher, mi hermano me está pidiendo ayuda. Teacher, no tiene nadie que le apoye en estos momentos. Or the number 2, or the number 3, no? It says, I just hide the sword and sandals. It's missing A. Sandals. This is just move the rock. Move the rock. En pasado. Move it. Move it the rock. Ok. And see. And see or and sew. Saw. Y vio. El pasado. And saw. Saw. The sword and the sandals. One minute to finish. One minute my friend. Ya lo terminé esa parte. Pero es que eso lo parece más fácil pues. Ya. Estas en el Sheldome, en el 1, los pandas, vayas pandas, puedes hacerlo, finalizas tu sumerción. Los escuelas, vayas escuelas, finalizas tu sumerción. Dice, terminé mi parte también. Muy bien, no tenemos mucho tiempo. Solo un minuto. Ok, vamos a completar mientras están presentando. Vamos a completar también. No tenemos mucho tiempo, Camila. Voy a revisar tus sumers, ¿ok? Voy a revisar tus sumers. La promesa era que la iba a llevar a Atenas, o Atenas, creo que así se llamaba, con él. Sí, esa es la condición, la promesa, sí. Gracias. 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 Gracias, profesor. Gracias. El profesor va a revisar. Voy a revisar tus sumers, ¿ok? Pero, ok, mis amigos, no tenemos mucho tiempo. Gracias por venir. Gracias por participar en la celebración del libro, ¿no? El día del libro. Así que vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Bye. Bye, mis amigos. Es hora de ver el break. Bye, profesor.